Aquí estás hermoso ver, te adoraré, te adoraré, aquí estás obrando el fin, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumple promesas, cruces y mierdas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumple promesas, cruces y mierdas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, sé que estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre está, siempre está sobrando. Siempre está, siempre está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre está, siempre está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre está, siempre está, siempre está, siempre está sobrando. Milagroso, abres camino, cumple promesas, cruces y mierdas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumple promesas, cruces y mierdas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, así eres tú. Gloria a Dios, aleluya a Dios, aleluya a Dios. Si usted también, si usted también, algún día, pues quiere sentir lo mismo que nosotros sentimos, esa paz en nuestro corazón, pues el Señor está ahí dispuesto a que le entre en su corazón. Va a depender de usted, que usted le abre las puertas de su corazón. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Pues vamos a seguir con todo el resto en esta noche. Que le bendiga.